La llanta, siempre has sido tú Voy a inventar vainas razones para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar A quien besen los sueños y no puedes tocar Que voy a darle a una princesa de televisión Yo solo sé cantar Me cabe un paro de besos por una canción Voy a regalarte corazones para así demostrarte Y tengo millones de razones para enamorarte Quiero una batalla con tus besos, nadie sale ingreso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso De todos mis secretos, tú eres el que más quiero olvidar Siempre has sido tú Me tiene aquí del sueño Quisiera ser tu dueño El verano en el infierno Siempre has sido tú Me tiene mala calma Futuro de mi alma Y Dios quita aquí en mi palma Siempre has sido tú Siempre ha sido tú Siempre ha sido tú Siempre ha sido tú Yo he enseñado los roles que tú quieras aquí mandas tú Mi amor a contraluz Pero no pidas tiempo que no puedo esperar Porque es que tú eres mi princesa de televisión Yo solo sé cantar Deja mi paro de besos por una canción Y regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones Y podré enamorarte Quiero una batalla con tus besos, nadie sale ingreso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso De todos mis secretos, tú eres el que más quiero olvidar Siempre has sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el infierno Siempre has sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Y Dios quita aquí en mi palma Siempre has sido tú Desde que te vi no quiero a nadie más Ya nada me importa cuando tú no estás Nunca me acabas sin yo y te quiero más Siempre has sido tú Porque de tus manos conocí el amor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Si estás en mis brazos todo está mejor Siempre has sido tú Siempre has sido tú Yo te llamaba con el corazón Y en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo en las mañanas Como le haré cuando a tu lado me despiertes Con tus manos Mi ángel, mi locura ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas? Para cerrar los ojos míos Para hacer tú No deja de ser tu amor Mi ángel, mi locura Ay, 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 ay 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 Yo creyé sin todo otro plan Un amor de esos que cambian la vida Llegaste pa' cambiar la vida que me queda Llegaste pa' vestir mis noches con tu luz Y a pesar que yo no conocía tu amor Yo te llamaba con el corazón Y en un segundo me respondes Y no volveré a ser el mismo en las mañanas Como le haré cuando a tu lado me despiertes Con tus manos Mi ángel, mi locura ¿Cómo voy a dormir si no me quedan ganas?